Gracias. Y mañana será otro día para empezar a trabajar de nuevo y, bueno, verlo con optimismo. Tercio, lo que pasa es que un guión quizás es un poco similar, ¿no?, a otros partidos también aquí en Riazón, donde el Depo hizo muy buenos partidos, va a darse al palo, no entró a la pelota, y luego el rival pues puso pasiones muy claras y ganó el partido. ¿Te suena ya la película de hoy? La he visto, dice usted. No, yo creo que de cómo hacemos, o sea, llegamos al área, lo intentamos por todo lado y cuando no se da, no se da, o sea, por falta de actitud de ir hacia frente o de recuperar la pelota o de estar compacto y salir rápido, en la ofensiva no lo fue, o sea, que parece el mismo discurso también, ¿verdad? O sea, lo hacemos bien, pero nos falta concretarlo. Pasamos de una situación de poner nosotros arriba, por ejemplo, 2 a 1, o inclusive empatar el juego 2 a perder el juego 1 o 3. Entonces, este, es así, es el fútbol. ¿Y cuánto pesa eso? Porque ya estabas diciendo tu buena actitud, tu oportunidad, ¿cuándo le pesa eso al equipo de saber que está haciendo bien, pero que no le está llegando? Por lo menos hoy no le ha llegado. Yo creo que eso nos deja, este, digamos, un poquito más en calma, por así decirlo, porque si fuera, pues que no llegamos y que, o sea, que es opuesto, o sea, digamos, que no llegamos, no llegamos, hay falta de actitud, no queremos trabajar, sí que, sí que sería preocupante, pero creo que, que, bueno, las cosas dentro de todo se hicieron, se hicieron bien y el resultado, pues ahora nos condiciona. Eh, genera algún tipo de dudas, eh, bueno, pues, inexplicable resultados, en cuanto a ocasiones de gol, teniendo en cuenta, además, el calendario que se avecina, Sevilla, Barcelona... Sí, dudas no, o sea, lo que pasa es que, claro, no es mal que, que cuando se pierda, no se sienta, este, pues uno, bueno, eh, alegre o qué sé yo, pero, como decía ahora, o sea, ni modo, esto hay que trabajarlo la, la próxima semana, este, entrar con una actitud con la que entramos ahora también, y, 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 bueno, hacerlo lo mejor posible para, para sellar y dar ese último paso ya. Tiene que dar tranquilidad también, que los de abajo, pues, no, no consiguen arrancar, eh, siguen, siguen abajo y en la distancia que tiene que generar tranquilidad también. Sí, bueno, yo creo que hasta que matemáticamente ya se, 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 se se selle la cuestión, creo que vamos a estar, vamos a estar tranquilos, este, eh, creo que entre más pronto, mejor, y, y, bueno, por eso vamos a, a luchar, por supuesto. ¿Vale? Bien. Muy bien. Gracias. Bueno, Lucas, ¿cómo, cómo se explica un resultado en lo que, bueno, en el transcurso del partido hubo ocasiones para ponerse 2-0, después incluso 2-1, que finalmente acaba perdiendo? Se explica principalmente en el acierto, pienso que cuando nos ponemos por delante, bueno, pues ellos al empatarnos, al ir a por el partido, tuvimos una, una serie de, de jugadas, donde estábamos ahí para, para empatar, la que tiene Luis Alberto, la, y, bueno, insistiendo en la victoria para conseguir los 3 puntos, pues ahí nos cogen, que pienso que no sé en qué minuto nos meten el segundo y cuando ya estamos todos volcados, pues yo pienso que el acierto es el que, el que ha marcado el partido, pero bueno, Las Palmas también ha hecho un gran partido, ha hecho un buen fútbol, vienen haciéndolo desde toda la segunda vuelta y nada, hay que darles la enhorabuena, ellos han jugado muy bien y si nosotros estuviéramos acertados, pues pienso que el partido como mínimo, pues, pues estaría en empate. Está claro, esto es fútbol, funciona en el acierto, si no estás acertado cara a portería, pues, pues en este caso empatas o tienes derrotas. Realmente, Lucas, un paso atrás en el senso de que había muy la ilusión de conseguirse a los 40, deshacen y quitar un poco la temporada, ¿no? Está claro, bueno, un paso atrás, ¿no? La cuestión es que nosotros seguimos trabajando para lograr matemáticamente la permanencia y pienso que, bueno, en este partido pues teníamos todos la ilusión, como en todos los partidos, siempre que jugamos en Riazor en casa contra nuestra afición, el equipo siempre ha salido a ganar. Evidentemente, pues a veces no hemos tenido buenos resultados, otras veces tenemos buenos, pues esto es el fútbol, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que, ahora llegan partidos muy complicados, vamos al Sánchez-Pizjuán, donde tuvieron una derrota, creo que después de no sé cuánto tiempo y ahí no van a ser las cosas fáciles. ¿Crees que con el partido que tengo tiempo llegará para salvarse o hay que hacer falta algún puntillo más? No pienso en los puntos que tenemos, lo único que pienso es en los partidos que nos vienen y en cumplir el objetivo. Cuando la clasificación diga que matemáticamente el deportivo está salvado, pues ahí es cuando diremos que por fin hemos cumplido el objetivo y a seguir trabajando. Lo único que hacemos es entrenar todas las semanas para que llegue el partido y sumar los puntos. Es así, no hay otras cosas. Un acuso de armarse del fútbol, se confirmó que vuelve a la selección galega, tuve un tiempo ahí que falabas de que te cantarías a la selección galega ante la elección o 20 de año, pero yo supongo que ilusionado que engañan de poder jugar ese partido. Muy ilusionado, está claro. Para un gallego yo pienso que es lo más grande poder competir con su selección galega, después de tantos años que no se hacía esta fiesta y nada, para todos los gallegos era una bonita fiesta y a disfrutar de ello. Por lo tanto, un buen rival como Venezuela, ¿no? Porque el jugador es algo más importante en la Liga. Está claro, es un gran rival, nos pondrá las cosas difíciles, pero bueno, nosotros como selección galega que somos, tenemos que salir a ganar. Vale. Muchas gracias, hasta luego.